RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida hasta ahora al señor Paul González Oporto, Director General de Servicios Educativos Especializados del Ministerio de Educación Minedu. Señor González, un gusto saludarlo, muy amable. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Coméntenos, la inscripción para el proceso de admisión 2021 en los colegios de alto rendimiento, COAR, se van a realizar desde el 22 de febrero hasta el 14 de marzo, ¿no? Y lo van a poder realizar los padres de familia o el apoderado, tenemos entendido, mediante una ficha para tal fin, ¿no? Coméntenos, ¿qué alcances tiene esto? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los requisitos? Los pasos a seguir, por favor. Sí, bueno, efectivamente este domingo hemos publicado la norma que apruebe el proceso de convocatoria para los colegios de alto rendimiento a nivel nacional y dentro de eso nosotros tenemos una ruta que va desde la postulación al proceso de evaluación propiamente, ¿no? Este proceso de evaluación se va a ejecutar este año de una manera excepcional, ¿no? Se va a realizar considerando las condiciones en que se ha ejecutado el año 2020 y considerando también las condiciones de pandemia en que nos encontramos ahora. Durante este tiempo, hasta el 22 de febrero, es el periodo de difusión para que las familias se puedan enterar y puedan conocer cuáles son las características de este proceso, los requisitos que se han adaptado y a partir del 22 de febrero va a estar habilitada la plataforma para que los padres de familia, los estudiantes, los apoderados puedan realizar sus inscripciones hasta el día 14 de marzo, ¿no? Entonces, durante ese periodo, nosotros vamos a tener un equipo que va a brindar soporte a las familias y estas consultas van a ser derivadas ya sea al AUGEL, al personal propiamente del COBAR o a los profesionales de la dirección del Ministerio de Educación, ¿no? Los requisitos de este año se han adaptado un poco, como les mencionaba, a estas condiciones en que nos encontramos este año y en realidad los requisitos son haber cruzado los dos primeros grados de educación secundaria en una institución educativa pública de educación básica regular y encontrarse apto para iniciar el tercer grado de secundaria, ¿no? Eso no ha variado en realidad. Acá sí es importante precisar que, dadas las condiciones del año anterior, y la programación bianual que ha realizado el Ministerio de Educación, esta parte de encontrarse apto para realizar el tercer grado de educación secundaria es simplemente que hayan terminado matriculados el segundo grado de secundaria en una institución educativa pública, ¿no? No es... De repente acá se va a interpretar que es necesario haber aprobado todos los cursos y haber pasado de año, no. En realidad eso es algo que hemos contemplado este año, no considerar los resultados académicos del año 2020 por la variabilidad que han tenido, ¿no? El Ministerio ha previsto que las competencias o las evaluaciones que no se puedan llegar a cerrar en el 2020 se realizan a través de una carpeta de recuperación en el verano y después un periodo de consolidación si fuera necesario durante el primer semestre del 2021. Ahora, esto es muy importante precisarle, señor González. Entonces se va a tomar en consideración como requisito haber cruzado los dos primeros grados de educación secundaria. ¿Esto es así? Así es, efectivamente. Claro, porque nos están sintonizando en diversos puntos del país, nos están escribiendo, entonces hay siempre la preocupación, hay siempre la inquietud. El número de vacantes, ¿cuántas vacantes se están proyectando para este proceso de emisión? Sí, es la misma cantidad de vacantes que se convocó en el año 2020, 2.685. Ya, ahora, además hay un hecho importante, ¿no?, que conviene resaltarlo, ¿no?, sin dejarlo al margen naturalmente, ¿no? Esto da tranquilidad porque en los últimos días algunos trascendidos daban a conocer que podía ponerse en riesgo la marcha de los COAR. Esto no es así. Con la puesta en funcionamiento ya del examen de admisión y con todos los requisitos y con todos los pasos que se están siguiendo, sigue la normalidad. ¿Así es? Sí, efectivamente. Los 25 colegios de alto rendimiento que están implementados a nivel nacional van a continuar su operatividad durante este año de manera regular. y es importante que las familias que tienen a sus hijos matriculados dentro de estos colegios tengan la tranquilidad de que la propuesta educativa se va a llevar adelante de la misma manera en como se ha realizado en los años previos, ¿no?, procurando la máxima calidad que podamos hacer. Ahora, siempre se considera los primeros lugares en los centros educativos, ¿no?, para efecto de este proceso de admisión, ¿no? Efectivamente, José, y ahí hay otro tema importante, como te mencionaba, no vamos a considerar los resultados académicos del año 2020. Claramente, la situación hace que muchas otras variables, independiente del talento o del desempeño o del esfuerzo de los estudiantes, han determinado estos resultados, probablemente. Entonces, acá lo que nosotros vamos a considerar es el resultado que han obtenido en primer grado de secundaria, haber ocupado uno de los diez primeros puestos en primer grado de secundaria, o haber obtenido uno de los tres primeros puestos en los concursos convocados por el Ministerio, ya sea en la etapa local, regional o nacional, ¿no? Ahí sí, en primero o segundo de secundaria. ¿Y la edad permitida para postular, señor González? Es haber cumplido o cumplir como máximo el 31 de marzo 15 años. Ya, ese es un requisito. O sea, aquella persona que tiene menos de 15 años no podría acceder por las consideraciones que se plantean. No, las personas que cumplan como máximo 15 años Y como máximo. Hasta el 31 de marzo. Ah, como máximo, ya. Bien. Ahora, ¿qué otros requisitos más se están exigiendo en este proceso excepcional, ¿no? Porque esta es una excepcionalidad, ¿no? Y siempre es bueno remarcarle que se puede acudir más a la vía virtual que a la vía presencial, ¿no? Sí, efectivamente. En realidad, esos son los requisitos más importantes. El otro requisito es tener nacionalidad peruana o si es de nacionalidad extranjera, tiene que contar con los documentos exigidos por la autoridad competente y una autorización escrita por los padres de familia. Pero todo esto va a estar sistematizado en un aplicativo donde los postulantes van a poder registrar sus notas y se va a determinar si es que su postulación es apta o no, ¿no? Como usted sabe, estos estudiantes que postulan este año han tenido una evaluación literal en primer grado de secundaria, ¿no? Y eso hace que nosotros tengamos que realizar una conversión de esta evaluación por competencia que se traduce en letras, en los calificativos, a la evaluación a la escala igesimal, ¿no? Nosotros vamos a realizar esa conversión de acuerdo a las normas que están estipuladas para ello, donde ya están los criterios claramente definidos y eso se va a cargar en una base de datos. Entonces, todos los estudiantes que tengan la claridad de que han tenido un buen año escolar en primero y secundaria, los invitamos a que accedan a la plataforma y realicen su postulación. La plataforma les va a indicar si está o no dentro de los 10 primeros puestos. Y si tuviera cualquier consulta al respecto, puede plantearla en los datos que se van a plantear ahí, que van a comunicar en la plataforma. Estamos dialogando con el señor Paul González Oporto, él es el director general de Servicios Educativos Especializados, ¿no? del Ministerio de Educación. Estamos hablando justamente del proceso de admisión de los colegios de alto rendimiento CORE. No obstante que el 2020 ha sido un año bastante irregular, señor González, ¿no? Pero también es un año de aprendizaje, ¿no? Es un año de innovación, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que han hecho desde su Dirección General de Servicios Educativos Especializados en el caso puntual de los colegios de alto rendimiento en el trabajo virtual cumplido? Bueno, sí, efectivamente. Ha sido un año donde nos hemos visto forzados a avanzar muchos años en uno, de alguna manera, ¿no? Creo que hay dos cosas principales que nos llevamos del 2020. La primera es una frase que repetimos constantemente, que es sin emoción no hay aprendizaje. Cuidar la parte socioemocional de los estudiantes y los profesionales es fundamental para que se pueda realizar un adecuado proceso pedagógico en las escuelas. Eso es fundamental para nosotros y desde ahí, durante el año, hemos ido replanteando la propuesta para brindar la mejor asistencia a nuestros estudiantes y sus familias en diversos aspectos, ¿no? Que venían relacionados con toda la situación de pandemia que se vivió en el 2020, llegando incluso hasta el aspecto nutricional, cuidando temas de salud, porque era fundamental poder tratar de mantener ese entorno que ya no pertenece al aula, sino que se lleva a la casa, de una manera en que se pueda desarrollar un proceso pedagógico adecuado. El otro importante aprendizaje que hemos tenido en el año 2020 es que nosotros hemos realizado una propuesta que se adecuaba a las características de conectividad de cada uno de los estudiantes, ¿no? Nosotros a comienzos del año planteamos una plataforma virtual que le daba acceso a los estudiantes a clases sincrónicas, ¿no? A través de la plataforma Google empezaron a realizar diversos accesos y el diseño de las propuestas se realizó a través de esta plataforma. Sin embargo, los estudiantes tenían, en algunos casos, un acceso a conectividad completo, permanente, y podían usar la plataforma sin ningún problema. Otros estudiantes los tenían por momentos porque tenían una parte del mes conectada, otra parte no, o porque tenían equipos que no les eran de acceso completo durante todo el día porque lo compartían con la familia. Y otros estudiantes que definitivamente no tenían ningún tipo de conectividad, ya sea por el lugar donde recibían u otros actores. Entonces, la propuesta se adaptó a estos tres grupos y la escuela se tuvo que adaptar a esa condición. Entonces, eso es algo que nos traemos para este 2021, en un año que se plantea de alguna manera similar en la pluralidad de la atención que vamos a tener que dar, ¿no? Pero el hecho de que la escuela se pueda volcar para atender al estudiante de acuerdo a sus características es algo que nos ha costado, pero hemos entendido como fundamental durante el año 2020. Ahora, un reto, sin ninguna duda, es el mejoramiento de la plataforma virtual, ¿no? A partir de toda esta experiencia lograda en el 2020, ¿no? Sí, definitivamente nosotros hemos procurado llevar los recursos del COAR. Como usted sabe, en los colegios de alto rendimiento no tenemos libros de texto. Así es. Todo se realiza a través de las computadoras que tienen los chicos y la información es digital. Entonces, hemos procurado llevar todo a bibliotecas digitales para que los chicos puedan acceder y en los casos de los estudiantes que no tenían conectividad, les hemos brindado el material físico a sus domicilios y los hemos contactado a través de llamadas telefónicas o de WhatsApp con los docentes, ¿no? Definitivamente, cada una de estas modalidades de atención tiene sus retos, pero sí vemos fundamental poder fortalecer esta aula virtual para poder brindar a los estudiantes un mejor servicio y el Ministerio en general este año está en esos esfuerzos para poder llevarlo a todos los estudiantes de la educación básica. Nos están inscribiendo en estos momentos tanto de Cajamarca, ¿no? Desde Chota, lo mismo que desde Castilla, en Arequipa, ¿no? Y nos preguntan a dónde tiene que dirigirse para hacer las consultas correspondientes y toda la guía para el proceso de admisión. Nos gustaría que usted, por favor, nuevamente le repita y a dónde tiene que dirigirse, el número telefónico, correo electrónico, si hay un WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un correo que es convocatorias arroba minedu.gov.pe consultascoar arroba minedu.gov.pe El teléfono es 989-183-099. Repito, 989-183-099. Esta línea está atendiendo de lunes a sábado de ocho y media de la mañana a cinco de la tarde y atiende vía WhatsApp. Todas las consultas que tengan las plantean por WhatsApp y de esa manera se le van a contestar. Vamos a habilitar otros teléfonos porque sabemos que al momento que abramos las inscripciones las consultas se van a se van a ser más intensas. Entonces, allí se va a poder acceder a otros números telefónicos que vamos a comunicar oportunamente. Señor Pablo González Oporto, Director General de Servicios Educativos Especializados del Ministerio de Educación. Yo le agradezco y tiene las puertas abiertas de RCR, Red de Comunicación Regional para informar sobre un tema que nos parece esencial. En medio de toda esta pandemia, de esta crisis que vivimos en salud, crisis sanitaria, no hay que descuidar el tema de la educación y hay que brindarle toda la información del caso. Y desde los medios de comunicación creo que es una obligación, sobre todo aquellos jóvenes, aquellos estudiantes que se encuentran en las zonas más alejadas, en las zonas rurales de nuestro territorio nacional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias a usted, José, y efectivamente nosotros estamos muy contentos de poder brindarle esta oportunidad a los chicos para que puedan continuar con este proyecto que tienen en su educación. Conversamos con el señor Paul González Oporto, Director General de Servicios Educativos Especializados del Ministerio de Educación. RCR La red que comunica y une al Perú.